Mis queridos OUYITIS Los amo muchísimo Muchas gracias ¡No me llames! ¡No me llames! ¡No me llame! ¡No me llames! No estoy Me interesa mi vida En peligro real Las vidas, dentro del resto Las vidas, en peligro Estoy a fuego al brazo y lo encontré Eso no es muy bueno para mi Le retene dentro de mis brazos Póngame en su fin Voy a estacionar los fracasos No voy a regalar la situación Será que siempre ha dado demasiado Y el receso siempre estará por El receso siempre estará por No hay receso como yo No hay receso como yo Que se puede morir sin ti ¡Que se puede morir sin ti! ¡Aquela! 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 Siempre está acá, Ángela, Sánchez. Ángela, 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 Ángela. Ángela, 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 Ángela. Tap 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 Angelita, tap tap tap. Hecho Así que le doyó un segundo maestro un segundo Enbueno ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!